También cuando comienzan una relación se debe estar atenta porque muchos captadores seducen para captar víctimas y llevarlas a trabajar a un lugar lejano. Particularmente sospechar si la oferta es muy buena, averiguar todos los detalles. 4. Nunca firmen papeles si no tienen alguien que los asesore al momento de tomar la oferta. 5. Nunca entregar el DNI, Documento Nacional de Identidad. Cuando las propuestas laborales a través de Internet son increíbles, no se debe mandar demasiada información personal. 6. Siempre pedir datos previos. 7. Si se sienten en peligro, deben pedir ayuda a alguien de confianza, lo mismo si sienten que un ser cercano está en peligro. 7. Si se sienten en peligro, deben pedir ayuda a alguien de confianza, lo mismo si sienten que un ser cercano está en peligro.